Es lo más grande y lo más preciado que tenemos. Para mí la música criolla representa mucho más que un sentir, mucho más que simplemente pararte el escenario y representar. Yo me siento afortunada porque tuve la suerte y el honor de conocer a Arturo Zambocavero, quien desde los siete años pudo darme el mensaje que hasta ahora llevo guardado en mi corazón. Pero siempre recuerdo que me respetía muchísimo que donde sea que me lleve la vida, nunca deje de cantarle al Perú. Él me regaló un par de fotos, ¿no? De la cual yo fui a verlo cantar. Y al terminar su presentación, él se acerca y me dice, quiero tomarme una foto contigo. Entonces me abraza y me dice, tú tienes que cantarle al Perú, hija. Tú, a donde sea que vayas, tienes que llevar en alto nuestra música peruana. Entonces lo abracé fuerte como si fuese la última vez que lo fuese a ver. Y esa parte es muy emotiva. Y nos tomamos la foto y para mí significó algo muy... Algo que yo sabía que en algún momento yo iba a tomar una decisión mucho más madura, ¿no? Porque me enfrentaba a lo que mi familia también quería en ese momento. Y cada vez que recuerdo ese momento en el que me senté con él, fue como... My God, o sea, no puedo creer que haya estado con una persona tan grande y el aves me haya sentido como que tan especial. Fue un momento realmente sublime que hasta ahora lo guardo en el corazón. Por eso estoy aquí en La Voz Perú. Para dar a conocer mi talento, representar a nuestra música peruana y seguir con el legado de mi padrino Arturo Zambocadero, así como él siempre lo hubiese querido. Vamos a la audición. Fuiste ave de paso Y no sé Por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura La aventura Del amor Cambiaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscarte mi camino Y que te sientas feliz Y que te sientas feliz Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Amor 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 Gracias.